Quiero alabarte en espíritu y en verdad, adorarte en totalidad. Si ábreme los ojos, ya no quiero esperar ni un solo día más. Quiero alabarte en espíritu y en verdad, adorarte. En totalidad, ábreme los ojos, ya no puedo esperar ni un solo día más. Aquí estoy otra vez, esperando. Esperando que me vuelvas a levantar. Aquí estoy otra vez, deseando que me vuelvas a rescatar. Yo sé que siempre me has buscado y después de dar mi ayuda, yo te he dejado. Será posible, Padre Santo, pedirte una vez más misericordia. Ten misericordia. Aquí estoy otra vez, esperando que me vuelvas a levantar. Aquí estoy otra vez, deseando que me vuelvas a perdonar. Yo sé que ves que estoy orando. Mi espíritu por fin es quebrantado. Estoy cansado, estoy cansado de perdonarte. Perdóname Señor, ya no puedo más. No puedo más. No puedo más. Quiero alabarte en espíritu y en verdad, adorarte en totalidad. Amar aperarte en increíble que me vuelvas a float. A ver que anhig Eğer выilantro his requests, No puedo más. No puedo más. No puedo más. No puedo más. No puedo más momento en ningún momento en humanidad. Ni un solo día más, glorioso en propia ל pragmaticidad. Quiero alabarte en tu mente, señor tribunal y en totalidad defel. Tienes lo siento en financial de equilibrio, En espíritu y en verdad. Adorarte en ti. En totalidad, ábreme los ojos, ya no puedo esperar, ni un solo día más. Quiero amarte, en espíritu y en verdad, adorarte, en totalidad, ábreme los ojos, ya no puedo esperar, ni un solo día más. Quiero, quiero amarte, en espíritu y en verdad, adorarte, en totalidad, ábreme los ojos, ya no puedo esperar, ni un solo día más. Si en esta noche, usted ya está cansado de esperar. Es necesario, nosotros tomar la acción. En esta noche va a ser algo mucho más diferente. Si usted está listo, va a decirle con todo su corazón, mira Señor, yo no soy nadie. Y quizás, yo no pueda y no tenga la habilidad como muchos. Amén. Amén. Amén.